Bueno pues comenzamos otro día más, vamos a echarle aquí a la pesca un ratito, este ahora venimos con el amigo Tony y pues vamos a ver que sale por acá, este, ahora hay más hierba, este ya se llenó más, bajó muchísimo el nivel de agua y pues bueno, vamos a seguirle aquí a terquear, a ver que quieren, el arroyo ya no se puede, está lleno de hierba y la verdad pues bueno, vamos a ver a ver que podemos hacer, este, ahí les sacamos cualquier captura y pues aquí andamos, aquí ya comenzamos a tirarle un rato, a ver, a ver que sale, este, vamos a tirarle primero con una sardina y luego ya vamos a ir bajándole a ver que más, ahí se ve, miren las dovinas le están tirando al hilo, este, vamos a ver que más quieren, vamos a tirarles esta sardinita, estas me acaban de llegar, las más chiquitas, vamos a ver a ver que tal, este, y pues bueno, vamos a seguirle, si no, vamos a tirarles un superficie y vamos a seguirle aquí un rato, aferrados, a ver si quieren, está un poco frío, si no quiere la sardina, vamos a cambiarle al lombriz, para ver, a ver si, si más profundo quieren, porque estos días ha estado muy fresco, ya he estado soplando a norte, ahí le están tirando al hilo, mira, ahí están, al hilo, al hilo, al hilo, vamos a ver si quieren ahorita la superficie, este, y vamos a seguirle tirando la, la sardina, pero ahí está, están tirándole al hilo, vamos a ver, a ver, en cuanto hay algo, luego luego se los grabamos, pues bueno, no, le están tirando al hilo, vamos a tirarle superficie, este, a ver si, si quieren, hay muchísima hierba, a ver si no se me queda, pero, ahí está el primer ataque, al de superficie, vamos a ver, ojalá ahí, ahí está el primer ataque ya, vamos a verlo, a ver si quieren, vamos a ver, un, dos, tres, 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 tres. Ahí está la superficie, tres jalones, y lo descansamos, dos, tres, 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 a ver, vamos a ver, bueno, si le están tirando, vamos a ver, al parecer se va a poner bien con superficie, vamos a ver, a ver que tal, vamos a seguirle lanzando 1, 2, 3, ahí está en vez de que nos vamos a ir para acá, pero aquí si le tiraron, si es que si le tiraron vamos a seguirle, terquearle, esto se trata de terquearle un rato, terquearle, terquearle a ver que en una de esas se pega pues ahora ya andamos acá a este lado, estamos aquí en una zona más profunda, estamos tirando un fluke, pero un fluke color baby bass, ahorita que lo arrimen se los muestro, este, y pues está muy tranquilo, están saltando, pero están saltando las chiquitas por ahí, ahorita saltaron y ya se vio una más o menitos, que ya está más o menitos, este es el fluke color baby bass, ahorita como hay mucha, mucha lobina chica, mira, nos metimos este, a ver que tal, pues vamos a ver, a ver que, a ver si quieren, y pues seguimos aquí lanzándole, este, aferradones para ver si, si se pega alguna, porque ya, ya hace falta que se pegue una, una lobina este, no habíamos venido, ya teníamos un ratillo que no habíamos venido y pues ahorita hay que aprovechar la vuelta, vamos a ver si, si quieren, y vamos a echarles de todo, de todo lo que traigan, les voy a echar, porque ya se está juntando la hierba, ya está creciendo si están viendo, ya, ya, ahí va la hierba otra vez, este, y pues ya se va a venir el tiempo en el que ya no vamos a poder pescar de orilla, vamos a tener que meter la lancha pero, pues el aire está, está soplando, hay norte, no sé, está loco este tiempo, no ha querido llover, pues ahí se ven las nubes, pero se ven muy altas, a ver que tal, pues vamos a seguirle, se me hace que las lobinas andan más hondo, y hay que echarle el lombriz, este, pues no va a quedar otra, vamos a pisarle aquí, no, está bien aguado, me voy para abajo, mejor de aquí le lanzamos, vamos a lanzarle para allá, ahorita ya andaba saltando una, pues a ver si, si quieren agarrarse, pero pues bueno, aquí andamos de aferrado, vamos a, ahorita si no, la vamos a cambiar a lombriz, de plástico, y pues vamos a seguir lanzando, ahí están las, ahí por ahí se ven las lobinitas, ya encargué los, ya encargué los, este, los filtros para el sol, hay que ver a ver si, ahora sí, si ahora sí, este, se puede ver bien, este, el, el, con los filtros, la GoPro, a ver si ya se puede ver mejor, a ver si les podemos ofrecer unas mejores tomas, aunque sea de aquí de la, de la orilla, que vean cómo, cómo se ve, este, en la orilla, y cómo se ven las lobinitas aquí en la orilla. Vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a dejar por lo pronto aquí, ahí están, ahí están los zules, los que le están aventando, ahí está, vamos a recogerlo, para llevármelo, ay wey, están grandotes wey, están grandes, es uno que le están aventando, ya si ya nos sirve, vamos a llevármelo para tirarlo a la basura, y, pues también, para, esta es una referencia, de que le avientan un color verde, con azul, azul brilloso, y ahí más o menos, ahí va, ahí está, este, el patrón de lo que le avientan, nada más, quizás seguirlo, a ver qué, si no, pues no, ahí está la basurota, que siempre, nunca falta, este, ahora no traje la bolsa, este, ahorita voy a ver si tengo una en la camioneta, y, pues bueno, recogemos un poco de basura, este es como un, no me acuerdo como le llaman, como una cucaracha, pero, no me acuerdo ahorita el nombre, si me acuerdo, ahorita les digo como se llama, y, pues bueno, vamos a seguirle, caminando, a ver qué onda, vamos de este lado, pues, no quieren nada, la mucha agulla, pero, no quieren nada, aquí ya me traje, esta cajita, vamos a ver, a ver qué le vamos a poner, ahí, entre tantos, va una mochila llena, o entre, le vamos a meter, este, es como un tipo bomber, este, vamos a meterle, también este otro, está como sardinita, a ver si la quieren, este, vamos a tener que calarle, de todo, esta sardinita, ahorita se la vamos a meter, igual ese camarón, que está ahí, ahorita vamos a meterle este bomber, y, ahorita, también le vamos a meter, este, este aretito, a ver qué tal, este, pues bueno, hay que meterle de todo, ahorita, de todo, para ver qué es lo que, con lo que quieren, y, por mientras, vamos a meterle, este bomber, este bombercito, a ver qué tal, este, y, pues bueno, vamos a batallar ahora, para meterlo, y, y, este, pues ahí, vamos a, a seguirle aquí, a este, a este show, porque si no, no vamos a pescar nada, y, pues de eso no, de eso no se trata, vamos a, a terquearle, como siempre, y, vamos a, a seguirle aventando, antes de que llegue a la hierba, lo alzamos, para que no se entrampen los, los, este, los trecillos, y, pues bueno, sigue el aire, y, pues bueno, vamos a lanzarle, a ver qué tal, a ver si, si lo quieren, pues allá andan, pero, como que, no les dan ganas, vamos a ver si con ese, este, quieren, acá, se lo vamos a pasar despacito, ojalá y por el color, lo sigan, y ojalá y no se nos quede, porque, eso es un fácil de que se queden, ahí va, ahí va otro, más cambiamos de caña, bueno, pues seguimos, si hay captura, desgrabamos un nuevo nuevo, vale, y, pues aquí, ahora aquí estoy aplastado, ya me cansé, ayer me picó un diablo de 100 pies, este, este, en la noche, sabe, estaba entre la almohada, pues ya que, pero, pues no hace nada, nomás la mordida, pero ha sido él, eh, si, como que ha sido él, pues bueno, vamos a seguirle, ojalá y les guste este, que tiene un poco de más movimiento, ojalá y se pegue algo, pues ya le aventamos por todos lados, ya le aventamos por aquí, ya le aventamos por acá, acá está bien hondo, está bien hondo y está bien alto, este, ahí si me caigo, nomás ahí, fíjense por dónde, para que me hallen, porque sí está medio, medio canijo aquí, pero, pues, ahorita pasan las lovinas y nomás se me quedan viendo al señuelo y nomás no le muerden, este, vamos a cambiarle, vamos a seguirle, a ver si me voy a caer ya punta, este, a regalarle una lombriz, algo, no sé, porque ya le calamos con todo y nomás, no, ya me dolió la espalda, ahorita voy a ir a ranar, tal vez ahí donde está la cajita, este, vamos a cambiarle, a ver si se puede, a ver si sale algo, no sé, pues bueno, ahí estamos, ah, se zafó, sí, se zafó, a ver, ahí se venía ya la primerita, a que las hilachas, tristes, a venir a la primera y se zafó, ah, no sé si la alcancé a tomar, pero, bueno, ahí están las, las arvinitas, ahí están tirándole, le puse una, un rapalita chico, plateado, parece que sí lo quisieron, nomás que se zafó, pues ahí, ahí van unos compas de una lancha, pescadores y vienen todas en la orilla, desde allá, desde Río Blanco, vienen orillando toda la hierba, vienen por ahí y no han agarrado absolutamente nada en todo el día, así de que, si los de la lancha, está trabajoso, imagínense uno, en la, aquí de orilla, no hombre, pues está medio canijo, vamos a seguirle tirando aquí, y pues nunca hay que darse por vencido, porque no sabemos, no sabemos que, que quieran, y pues hay que tirarle y aferrarse y aferrarse y aferrarse, hasta que salga algo, hasta que salga algo, hasta que salga algo, ni modo, así como decía mi profe de matemáticas, hasta que salga algo, hasta que salga algo, hasta que salga algo, entonces, ya no sabía uno ni qué, decía, sumenle uno, sumenle uno, sumenle uno, no, pues ya no sabía uno si eran tres o, o qué onda, entonces, pues así, ni modo, hay que aferrarse y tirarle y tirarle, más si estás aprendiendo, no queda más, más que aferrarse y aferrarse y aferrarse y aferrarse, y seguirle a los, aquí echandole los kilos, hasta que salga uno, y así es un ejemplo, un ejemplo de, de todo, hay que aferrarse y algún día tiene que salir, ni modo, así es esto, pero pues bueno, vamos a seguirle, ya no los aburro con más, este, verborrea de, de acá, pero bueno, este, qué les puedo yo decir, si estos de la lancha se vienen quejando, imagínense nada más, este, pues bueno, así es esto, ya que, y ahí se ven los animalillos, ahí se ven, entran y salen de la hierba, y luego ahí vienen y, y ahí se ven, pero mira, ahí viene atrás del jig, si lo, yo lo veo porque traigo los lentes polarizados, pero, que la están siguiendo, la están siguiendo, pero no, le alcanza una tira, o le estoy dando muy rápido, o no le alcanzan a tirar, vamos a darle un poco más de espacio, a ver, yo de aquí ya veo el jig, ahí se ven el agua, miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y ahí viene atrás la lobina, y, pero no le tira, y ahí viene atrás, y me la traje desde allá, y viene atrás, ahí están, ahí están todos los pescadores, ahí están todos desesperados, porque no sale nada, aquellos ya se metieron al arroyo, ahí van saliendo, aquellos ya se andan buscando, estos están bien pegados al zona, allá andan todos pegados, porque nomás no, no, no sale nada, no sé si mañana, mañana es el torneo aquí en las calles, creo que es un nacional, no sé si es mañana, este, es nacional de lancha, pues va a haber muchas estrellas acá, de la pesca, por acá, pues sabe, pero por mientras, ahorita todos andan en lo mismo, todos andan buscando a ver dónde, porque nanáis, no quieren nada, no quieren ni madres, ya se mueven para un lado, ya se mueven para el otro, ya se agachan el zonar, y ahí van ya para allá otra vez, y ya se metieron unos para allá, ya otros para acá, y no, es que hubo frente frío, y esas madres se molestan, les molesta el aire, y se bajan, y no salen hasta que empiece otra vez el sol, a calentar, un buen, entonces, pues quién sabe, a ver si les podemos presentar algo, pero, pues bueno, aquí andamos. ¡Qué obole! ¡Qué obole! ¡Ahí está la primera! ¡Con un bendito critter! ¡Acá de los que le gusta al amigo Tony! ¡Ahí está! ¡Hija! ¡Ahí está! ¡No habían querido en todo el rato! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La primera! ¡Pues bueno! Ya vimos qué es lo que quieren, vamos a seguirle tirando. ¡Ay, caray, se agarró bien recio! Vamos a quitarla, y, este, para que se, se vaya, ¡ahí está! lovin y está está buena unos 400 se va vámonos se fue pues aquí seguimos y de pesca se va terminando este solamente salió una lobina este seguimos aquí si sale algo que los mostramos otra vez si no sale nada pues ya terminamos el vídeo este es un día muy difícil la verdad la verdad es un día muy difícil le echamos de todo ahorita le seguimos cerquiendo con el critter que fue con lo que salió y pues ahí junto a las hierbas ahorita me voy a ir más para allá voy a terquear le seguirle vamos a ver ojalá y quiero otra cosa pero pues no fue una que se fue se zafó este y esta que agarramos aquí y pues bueno ya como sea ya nos distraímos ya nos distraímos y pues ya no vimos aquí ahí va el sol para abajo muy chido este vamos a cortarle poquito pero si sale otra cosa pues les grabamos si no pues bueno ahí nos siguen en el siguiente vídeo